Mi primera compra con mi salario. Esto es emocionante aquí en Tierra de Libertad. Buenos días, familia. Espero que se encuentren súper bien. O debería decir buenas madrugadas porque ahora mismo son como las tres y media de la mañana. Y se preguntarán, Dina, ¿qué tú haces despierta tan temprano hoy? Y la verdad es que, bueno, hoy es viernes 24 de noviembre, Black Friday. Y según tengo entendido, muchísimas tiendas abren a las 5 de la mañana para vender las cosas por el día de Black Friday. Y obviamente con descuentos muchos buenísimos, otros no tanto. Y la verdad pues dije, yo no tengo que hacer la exención. Si yo me levantaba hasta la mañana a hacer la cola del pollo y de las tiendas en Cuba, ¿por qué no me voy a levantar aquí para poder coger los buenos descuentos? Y tengo entendido que también muchas personas madrugan ese día en las tiendas para poder coger los buenos productos. Así que nada, yo también estoy levantada de temprano y eso es lo que vamos a hacer hoy. Es mi primer Black Friday y vamos a ver qué podemos adquirir a buen precio. Así que, acompáñenme. Bueno, familia, al final no salí temprano. Sí me levanté y me puse a adelantar video, editar video y eso que tenía trazado. Para tener ya todos los videos listos de esta semana. Y la verdad, ahora es que son las 6 de la mañana. Creo que ahora sí voy, porque bueno, ya normalmente abro las tiendas a esta hora. Creo que si ahora voy a salir. Todavía es de noche, estaba esperando como que amanecer un poquito más para no salir tan de noche. Y bueno, creo que ahora sí ha amanecido bastante. Ahora creo que sí voy a salir a coger las buenas ofertas. El día de hoy amerita ir a bastante tiendas y aprovechar las buenas ofertas. Porque, obviamente, tampoco es que hoy vayan a rebajar todo en todas las tiendas. Y tampoco que vayan a rebajar todas las cosas lindas. Porque también son... O sea, las tiendas tampoco no son bobas. Son inteligentes. Sacan las cosas que ya tienen viejas, las ponen a mitad del precio y te asombras. Pero vamos a ver qué podemos aprovechar. Ya les digo, no es comprar por comprar. Saber aprovechar el dinero al máximo y comprar cosas que realmente necesito y que me hagan falta. Así que vamos a ver. Y ahora les digo, estaba como adelantando aquí. Miren. Estaba adelantando videos y cosas que tenía trazado aquí. Y respondiendo a algunos correos y eso. Bueno, miren el día. La verdad que amaneció bastante. Así que sí, vamos a salir. Y hace bastante frío. Así que tengo que coger un buen abrigo. Hace bastante frío. Por eso tengo este abriguito. Que la verdad me da bastante calorcito. Y nada. Ahora sí voy para las tiendas. A ver qué puedo encontrar. Las buenas ofertas. Vamos allá. Ya les dije. Si yo me levantaba temprano en Cuba para hacer la cola de las tiendas. De todo. Cuando sacaban algo en las tiendas de MLC. Como no voy a hacer ahora. Bueno familia, ya me voy. Hace bastante, bastante, bastante frío. La verdad que estoy emocionada. Porque es mi primer Black Friday. La verdad que he visto mucho en película. Como es todo lo de los cuentos. La verdad no tengo mucho conocimiento. Pero bueno. Sí he escuchado bastante. Que se hacen colas. De la gente desde las 12 de la noche. Hace bastante cola. Como para coger buenos productos. Y coger buenas ofertas. No sé si será cierto o no. Déjenme en los comentarios. Si es cierto. Si saben sobre todo este tema. Yo voy a realmente grabar la tienda. Vamos a ver si realmente hay cola. Cómo están los descuentos. Todo ese proceso. Y nada. Ahora sí ya estoy lista. Pero estoy despierta de las 3 de la mañana. Lista para ir para mi primer Black Friday. Allá vamos. Primera parada de tienda. Pues tenía que ser Walmart. Que es la que más cerca me queda. Y la verdad. Hasta ahora que voy viendo. No hay ninguna cola. Ni nada por el estilo. Menos mal que vine a esta hora. Y no a las 3 de la mañana. Como tenía pensado venir. Porque de verdad que iba a ser. La única que iba a estar aquí. Para esperando. Que abría la tienda. Para poder ir a comprar. Porque la verdad que les digo. No hay ninguna cola. Déjame ver en la tienda como está. Pero hasta ahora. Ninguna cola. Bueno familia. Déjame decirles que hasta ahora. La tienda está vacía. Literal. Está completamente vacía. Si hay como 5 personas. Es demasiado. Literal. Vacía. De verdad que estoy agradecida. De no haber venido. Tan temprano. En la mañana. Yo que tenía pensado. Venir a las 3 de la mañana. Por todo lo que había escuchado. De que realmente. Se madrugaba. Y todas esas cosas. No sé si sea cierto. Déjenme en los comentarios. Cuál ha sido su experiencia. En Black Friday. Si han madrugado. Para comprar las cosas. Si han tenido. Buenos descuentos. Todo. Todo. ¿Cómo ha sido su experiencia. En este día? La verdad que hasta ahora. Yo pensé que le digan. Yo pensé. Ya me hacía la idea. De. De Cuba. De que yo iba a hacer cola. Para entrar. Que iba a haber tremenda cola. Tremenda matazón. Para coger los productos. Todo. 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 Pero la verdad es que. Bueno. No hay nadie. No hay literal. No hay casi nadie. En la tienda. Es que no sé si ustedes saben. Pero los cubanos. Tenemos. La medalla de oro. En el deporte nacional. Que se ha convertido en Cuba. En estos últimos años. Que es el de hacer cola. Eso se ha convertido en un deporte. Y ya les digo. Los cubanos tenemos medalla de oro. En el mundo entero. Por lo tanto. Ya yo me imaginaba ya. Dijo. Bueno. Ya yo estoy entrenada. Ya yo vengo a un país. Que yo estoy entrenada. Para hacer cola. Para tener la paciencia. De hacer cola. Porque eso hay que tener paciencia. No todo el mundo tiene la paciencia. De hacer una cola. De muchísimas horas. Y creo que ninguno. Que nació aquí en Estados Unidos. Tiene la paciencia. De hacer una hora de cola. Y ya los cubanos. Nosotros estamos entrenados. Y para lo que es la matazón. Y las cosas. Pues estamos entrenados. Pero aquí. Pues nada. Entre normal. No hay casi gente. Y todo bien. Ahora lo que vamos a ver. Son los descuentos. A ver qué tal están los descuentos. Ya les contaré. Porque la verdad es que. Voy viendo. Voy viendo. Vamos a ver qué tal. Ustedes ya les digo. Déjenme en los comentarios. Cómo ha sido su experiencia. En Black Friday. Si para ustedes son buenos los descuentos. Si ustedes ven que realmente. Este día. Es significativo. Porque hacen muy muy buenos descuentos. O no tanto. Bueno. Déjenme en los comentarios. Ya les estoy diciendo. Estoy viviendo esto por primera vez. Así que voy aprendiendo un poco. De la cultura. Americana. Que me imagino. Que no solo en Estados Unidos. Hacen Black Friday. Sino en muchas partes del mundo. Déjenme en los comentarios. Si realmente. En muchas partes del mundo. Que hacen Black Friday. Bueno. Ahora mi papá no vino conmigo. Porque se quedó cuidando a Lian. Que estaba dormida. Y no quería como levantarlo. Para que viniera a la tienda. Pero ya a las próximas tiendas. Que busco. Que no va a ser Walmart. Solamente vamos a ir hoy. Vamos a ir a muchas tiendas. Voy a ir a varias cosas que comprar en mente. Y entonces. Pues. Nada. Cuando. Yo vaya de nuevo a la casa. Después vuelvo a apoyar la casa. Y. Para que mi papá. Porque yo quiero que mi papá. También viva la experiencia de su primer Black Friday. Vamos a ver. Ahorita. En la demás tienda. Porque hasta ahora les digo. Estoy viendo los mismos precios. No he visto como muchas rebajas. Que digamos. Aquí en Walmart. Vamos a ver realmente. Si hacen buenas rebajas. Pero hasta ahora. Pues no. Bueno. Les voy a dar un poco de actualización. De cosas que me he dado cuenta. Mirando. Y analizando yo misma la situación. Los electrodomésticos. Creo que las personas. Esperan a este día. Porque es hasta ahora lo que he visto. Que más rebajas. Y que tú ves. La rebaja considerable. O sea. Hasta un 50% de descuento. Es hasta ahora lo que he visto. Porque de las demás cosas. No he visto mucho descuento. Además. Aquí te dice. Por ejemplo. Esto aquí te dice. Black Friday. Te dice lo que tiene descuento. Como todo esto que tengo. Aquí atrás. Y la verdad. Ahora. Yo caí en la tentación. De una. Es que. Dime que te estás volviendo una señora. Sin decirme que te estás volviendo. De una señora. Pues que compras cosas de casa. O sea. Te emociona comprar cosas de casa. Y que yo compré. Pues una aspiradora. Que la verdad. Parece que hace de todo. Y me encantó. Y además. Compré. Esto. Compré esto. Mi vida. Que mira. 38 piezas. Por solo 9 dólares. La verdad que me encantó. Mira la cantidad. Por solo. Lo que ven. Que ven. Es que ya le digo. Señora. Miren las cosas que yo estoy cogiendo. Cosas de casa. Porque realmente. Es lo que me emociona comprar. Ver mi casa más organizada. Más limpia. Todo. Bueno familia. Ya voy a pagar ya. Porque. Miren. Ya he cogido algunas cosas. Y la verdad creo que para mí. Es lo necesario. Tampoco hay que me gastar el dinero. Tampoco está la única tienda que vamos a ir. Vamos a ir a otra tienda. Conclusiones. Que me he dado cuenta hasta ahora. Ya le dije. Aquí lo que más rebaja. Es como electrodoméstico. Y algunas cositas. Más o menos. Pero así. En. En rebaja grande. Que tú dices. Ves el descuento. Bien grande. Son en cosas de. Tecnología. Como por ejemplo. Esta. De eso que me compré. Que la verdad hasta ahora. Me ha encantado. Y es el único. Porque lo demás. Son como boberías. Así que estos organizadores. No estaban en descuento. Pero tampoco estaban tan caros. Y pues me lo compré. Porque a mí me encantan. Esta vela. Que la verdad. Me encantan las velas. Y las. También compré. Uva. Mandarina. Que me encantan. Y a Lian. También le encantan bastante. Y estas toallas. Que ven aquí. Que estaban a 4 dólares. Que esos sí estaban. En descuento a Black Friday. Ya. Así es lo único que. Que estaban. Porque lo demás. No me ha gustado mucho. Y ya les digo. Tampoco hay que me gastar el dinero. Bueno familia. Ya nos vamos para la casa. Ya compré lo que necesitaba. Hace frío. Pero no tanto. Como cuando llegué. Se hacía bastante frío. Ahora empezaron a llegar más personas. Así que también me sorprendió. Porque cuando llegué. No había absolutamente nadie. Bueno. Ya van a ver. Ustedes ya vieron el video. Y cuando. Ahora. Pues ya empezó a llegar. Uy. Ya empezó a llegar bastante gente. Al final vinimos a Walmart de nuevo. Miren aquí el carrito de compra. Mi primera compra. Con mi salario. Esto es emocionante. Aquí. En Tierra de Libertad. Bueno. Mi papá aquí estaba emocionado. Porque como les dije. Él no se quería quedar atrás. Y vinimos de nuevo. A Walmart. A comprar. Él quería comprarse su cafetera. Espresso. Que hace cappuccino. Que hace cappuccino. Y ahí se la compró. Que gracias a ustedes. Que ven su video en YouTube. Y bueno. Ese dinerito que es de él. Se compró su primera. Con su primera comprita. ¿Cómo te sientes? Sí. Emocionada. Próximo lugar. Bueno. Venimos al mall. Que tienen. Que está en la tienda de Bullington. Y la verdad. Este también es una de mis tiendas favoritas. Porque la verdad. Que es bastante económica. Las cosas. Dentro de lo que cabe. Está bastante económico. Y me dijeron que habían sacado. Muchísimos adornos. Y muchísimas cositas. De navidad. Así que vine a averiguar. Si realmente era cierto. Además. Que si hay rebajas. Pues hay que aprovecharla. Todas las rebajas. Se aprovechan. Mientras sean cosas. Que uno necesite. Y que sean. De buena calidad. Y útiles. Porque tampoco es comprar por comprar. Aunque estén rebajas. Así que. Vamos a ver. Qué podemos encontrar. Aquí. Bueno. Mi papá. Hoy de verdad. Que se siente súper emocionado. Porque ha comprado. A sus primeras cositas. Con su dinerito. Y se siente súper feliz. Se siente realizado. Déjenme decirle. Mi gente. Que esta familia. Hoy tiene. Lo que yo. En 63 años. En Cuba. No tenía. Nunca tuve. Ah. Cosa que me he dado cuenta aquí. Que nunca lo había visto. Es que por ejemplo. Para las personas discapacitadas. Pues tú aprietas. Este botón. Y se debería abrir la puerta. Que no se abrió. Ahí ya se abrió. Se abre la puerta. Que en este caso. No se abrió. No sé por qué. Pero se debe abrir la puerta complexa. Por ejemplo. Aquí. Se abre. Esta sí se abrió. Esta sí está funcionando. Bueno. Continuación familia. Andamos comprando cosas. De navidad. Aprovechando el Black Friday. Para coger las rebajas. Aunque debo de decirle. Que no es que haya muchas. Rebajas que digamos. Hay sus cositas. Así que vamos a seguir. A ver qué aparece. Bueno. Familia. Aquí compramos muchas cosas de navidad. Y compramos cosas de organizadores. Porque quiero organizar también las cosas del frío. Tenerla organizada. Tener todo organizado. Y. Pues casi todo. Compramos esto. Que la verdad. A mi papá le encantó. Y a mí también. Y el abuelo cubano comprando sus juguetitos. El abuelo cubano comprando sus juguetitos. Para hacer arroz frito. Lían un abrazo. Próxima parada. Ajo. Albolito. Voy por ti. Bueno familia. Ya cogimos el arbolito de navidad. Qué contentura. Ya vamos a pagar porque. Aquí nos vamos a debancar con el arbolito de navidad y todo. Pero que estaba en descuento. Y entonces era el que yo quería. Y una cosa igual a la otra. Y al final termina comprando. Mira cómo tengo los labios de cuarteado. Y nada. Aquí miren bebé Lían. Me están mirando el abuelo. Mirando cosas. Y entonces ya vamos a pagar. A ver cuánto ha salido todo. Y cuánto hemos gastado. En el día de hoy. Bueno y como en todas las tiendas que hemos ido. Hay cola enorme para pagar. Así que ya se podrán imaginar que aquí vamos a estar como unos 20 minutos para poder pagar. Pero eso es algo normal para un cubano que está acostumbrado a hacer cola. Bueno familia. Como tenía la ligera impresión que ya sabía que iba a ser certera. El querido arbolito no me cabe en el carro. Por ende tuve que pedir un Uber para que viniera a buscar el arbolito. Y dejarlo en la casa. Y allí detrás del Uber. Porque realmente ni atrás. Hemos sacado todo del carro. Hemos pasado un trabajo que usted no se puede imaginar. Porque entonces en eso salían también gente que estaban parqueada aquí. Era entre las cosas. Quité hasta el carcí momento de Lían. Para ver cómo yo podía meter eso. Y ni atrás ni alentía. Mira ya realmente yo sé que no va a caber por ningún medio. Pues ya la conclusión es entonces que pedir un Uber grande. Que quepa el arbolito y ya. Y ahí está mi querido arbolito. Espera. Miren el tamaño. Y es la caja. Es de mi tamaño literal. Es de mi tamaño. Y nada. Ya tengo una ansiedad por organizar la casa. Con las cosas que compré. Si tengo los labios. Críticos. Por ahí tengo labial. Quiero organizar la casa con las cosas que compré. Pero además de eso también quiero montar el arbolito. Dejar todo preparado. Ay que emoción. Que emoción. Que emoción. Que emoción. Bueno aquí me encontré unos suscriptores de Superamable Dominicano. Así que miren aquí que están en U.S. también. Bye. Bueno familia. Vinimos a la casa ahora a dejar el arbolito. Porque como ya lo había comentado. Tuvimos que coger un Uber. Y vinimos detrás del Uber. Y entonces nada. Ya entramos y ahora vamos para las otras. Ya para la última. Ya esta sí es la última. Nos hemos pasado el día entero de tienda en tienda. Mirando. Mirando las ofertas. Viendo que podemos comprar y aprovechar al máximo el dinero. Y entonces nada. Vamos a la última para el día de hoy. 129 el de arriba. Miren. Yo creo que realmente un televisor de esos en Cuba pues te sale en más de 800 mil dólares. Pero lo mejor de todo es que tú puedes pagarlo a plazo. A pesar de que está en rebajo por Black Friday. Tú puedes pagarlo a plazo. Aquí hay diversidades de marca de televisor. La que tú quieras. Y que lo mejor de todo es que tú puedes decir. Que con mi salario pues me puedo comprar este televisor. Es que realmente todo. Es que con el menudito que nos queda. Porque el televisor es súper económico. Y lo mejor de todo es que yo creo que hoy. Bueno una de las cosas que me ha sorprendido. Es que la mayoría de las personas se han llevado. Lo que más se han llevado hoy son televisores. Son televisores. Todo lo que hemos visto en todas las tiendas. Han sido televisores. Porque realmente es lo que yo creo que esperan. A esta fecha para comprarse el televisor. O renovar el televisor. Porque realmente están bastante económicos. Déjenme decirle que yo como técnico de televisión aquí. Me muero de amor. Aquí no se prepara televisión. Aquí te botan y compras otro día. Aquí se botan y se compra otro. Pero familia. Miren la compra aquí. Esto es lo que compramos en el día de hoy. Con el arbolito de Navidad. Y allá por ahí está la aspiradora. Miren. Miren familia. Esta fue la cafetera que estuvimos comprando. Bueno en realidad la compré mi papá. Que se sintió súper bien comprando su primera cafetera. La que teníamos era esta. Pero bueno. Compramos esta porque hace de todo. Espresso, capuchino, latte, americano, natural. Hace de todo. Y estaba en descuento. Imagínense. 50 dólares. Esta cafetera. Esta cafetera. Bueno. Esta máquina de espresso maker. Ustedes me entendieron. Entonces. La verdad que estaba súper buena. Y el precio estaba único. Me encantó. La tuvimos que comprar. La verdad es que estoy cansada. Voy a ser un día bastante, bastante, bastante. Agotador. Tengo que decir. Espero que les haya gustado el video. Familia. Que déjenme en los comentarios. Cómo ha sido su experiencia en el Black Friday. Si es muy diferente. O igual a ahora. Cómo lo viví yo. Así que nada. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte. Activa la campanita de notificaciones. Me ayuda muchísimo. Estoy también integrada. Y que no sé qué esperas. Darle like. Dejarme en los comentarios. Cómo ha sido su primera experiencia. Todo lo que ustedes quieran comentarme. Sobre el Black Friday. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Que se las voy a dejar por aquí. Y nos vemos en un próximo video. Besitos. Los quiero mucho. Y Lidia también los quiero mucho. Chao. Chao.